En este mundo de angustias, de error y de maldad Tenemos el poder de enseñar la verdad Y si soy una luz de ejemplo a los demás Puedo hacer tantas cosas de acuerdo a su voluntad Gracias hoy por la oportunidad Que ha servido una misión de verdad Gracias hoy por su hijo Jesucristo Y el ejemplo de valor, yo y mi hogar Gracias hoy Su misión es eterna, mas la mía la es también Esforzarme poco a poco, asemejarme mas a el Y es la meta que yo tengo, y ayudando a los demás Alcanzar la felicidad, aquí y en el mas allá Gracias hoy Por la oportunidad De servir una misión de verdad Gracias hoy Por su hijo Jesucristo Y el ejemplo de valor y humildad Gracias hoy Gracias hoy Y hasta hoy Tengo ganas de servir Por el bien de nuestro hogar celestial Gracias hoy Gracias hoy Gracias hoy Gracias hoy Gracias por ver el video.